Viendo y supervisando el trabajo que ha venido desarrollando Endesa para atravesar la carretera del volcán, necesario para recuperar los anillos eléctricos, para que haya más seguridad eléctrica, para que no haya bajadas de tensión y para que no haya problemas, como han sufrido, por desgracia, durante, por ejemplo, las últimas semanas los vecinos de Las Manchas. Toda la colaboración del Cabildo, toda la implicación también de la institución insular y esperemos que pueda ser también este cruce de la electricidad de la carretera del volcán cuanto antes. Aquí estamos montando los canales prefabricados donde se van a situar las líneas de media tensión que van a cruzar La Lava, desde la zona norte, desde la laguna, hasta aquí hasta lo que es la zona de Las Norias, lo que es el anillo insular, lo que es la línea que va hasta el sur de La Lava. Aquí van a haber situado dos líneas de 20.000 voltios, una en cada lado. Esto es un sistema pionero que estamos haciendo expresamente para lo que es el cruzar La Lava, porque no podemos hacer zanja por lo que es la elevada temperatura que tenemos debajo de La Lava. Esto es un... tenemos un plazo de ejecución previsto de unos seis meses, los tendidos y colocación del prefabricado. ¡Gracias! ¡Gracias!